Estoy a 20 mil kilómetros de casa Y solo quiero saber cómo es que puedo hacer Para sentir que no es tan grande la distancia Cuento las horas para volver A estar con vos sentados en la cama Contando las estrellas Pensando historias hasta un nuevo amanecer Esas postales que envíe me acercan Poco más que ayer son la manera de tenerte cerca Esas postales que envíe me acercan Poco más que ayer son la manera de tenerte cerca Parece todo tan vacío con tu ausencia El frío me hace pensar de más En cada puerto, en cada nueva ciudad Solo quiero volver Solo quiero volver Pa' estar con vos sentados en la cama Contando las estrellas Pensando historias hasta un nuevo amanecer Esas postales que envíe me acercan Poco más que ayer son la manera de tenerte cerca Esas postales que envíe me acercan Poco más que ayer son la manera de tenerte cerca Poco más que ayer son la manera de tenerte cerca Estas postales que envíe me acercan Poco más que ayer son la manera de tenerte cerca Esas postales que envíe me acercan Esas postales que envíe me acercan Poco más que ayer son la manera de tenerte cerca Son la manera de tenerte cerca Son la manera de tenerte cerca